ah enseñarles lo básico que tiene este carrito acabamos en los manómetros acá la temperatura del aceite acá la temperatura de la transmisión la temperatura de la transmisión temperatura del motor, del agua del motor presión del aceite en kilopascales evoluciones velocidades acá marca lo que es tanque de combustible ahí tanque de combustible la batería ahí tanque uno y tanque dos de aire aquí tenemos el pivote direccionales limpia para brisa acá tenemos lo que es lo de aire acondicionado la radio aquí tenemos para las luces en la licuadora este es el engine brake el freno de máquina este es para poner las tres dos o una culata este es para poner una luz de adelante que hay este es para poner el fan-close y la otra es para activar la traba y de ahí nada más vidrios eléctricos con un pequeño camarote y acá arriba esto es lo que tiene no hay más y de ahí también hay unas luces que son para luces del panel el tablero tenemos una transmisión de 18 velocidades con mono 5 de acá abajo trabajan las 18 trabajan así acá primera pegado todo acá primera primera segunda activando el botón y así sencillamente cada cambio son 9 por 2 son 5 de acá abajo primera primera segunda tercera cuarta y quinta todas con van dobladas con este 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 multiplicador cuando ya llegas acá en quinta subes el mono y llegas acá hacia arriba cuatro más primera segunda tercera cuarta todas dan doble ahí están las 18 velocidades transmisión que yo la conocen transmisión Eton Fuller de 18 se la puede hacer la primera para salir el cloche el embrague se la usa para salir ahí se la hace con las revoluciones a los 1500 en adelante se hacen los cambios sin sin pisar el embrague y para bajar para la doblada nomás y bajar por decir bajar en tercera bajar en tercera acá abajo bajar ahí llega a las 1500 revoluciones activas el mono unos dos un segundo dos segundos antes de hacer el cambio activas este selector de aquí para adelante y ahí si suelta lo que es el acelerador o clochea o embrague y ahí se activa el cambio doble lo devuelvas a su posición y haces el mismo procedimiento vuelve a su estudito y lo que es aquí va a llo I